Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a cambiar el idioma en Ubuntu 19.10 Lo primero que se hace es ir a aplicaciones y en las aplicaciones vamos a buscar settings o configuraciones Una vez allí hacemos clic en la pestaña donde dice región e idioma o region and language Aquí nos aparece la información del lenguaje predeterminado, el lenguaje teclado y luego le damos clic en administrar lenguajes instalados o manage installed languages Después damos clic donde dice install o remove languages, instalar o quitar lenguajes, instalar o quitar idiomas Y acá buscamos Spanish o español o el idioma que querramos poner Y clic en aplicar Introducimos la contraseña Y esperamos un momento que termine de instalar Luego hacemos clic y arrastramos español hacia arriba de tal manera que quede de primero en la lista Y luego cerramos la ventana Damos después clic en aplicar Introducimos la contraseña Luego damos clic en language o idioma Y nos aseguramos de seleccionar el que queremos, en este caso español Luego cerramos Y reiniciamos el equipo Después de reiniciar nos pregunta si queremos cambiar los nombres de las carpetas al nuevo idioma Yo escogí que sí, aunque se puede mantener el antiguo idioma para los nombres de las carpetas Y como ven, pues ya las aplicaciones me aparecen en español Configuración, soporte, no sé qué Bueno amigos, esto ha sido todo por este tutorial Espero les haya sido útil, espero les haya servido Yo soy Rafaki2013 Nos vemos en un próximo video No olvides darle like y suscribirte Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias.